Me estoy enamorando de una mujer, me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver, una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me intriga el alma, cuando yo la veo, se me intriga el alma Y si ella me mira siento puñalada, y si ella me mira siento puñalada Y se están grabando en mi corazón, siento mucho frío y mucho calor Y le digo mami me muero de amor, y le digo mami me muero de amor Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Voy a ser tu papi mi amor hasta el fin Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Mami de mi amor y entrégate a mí Mami de mi amor y entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Ya te daré todo lo que me quiera Vamos a matar, crecer de la tierra Y vamos a dejar, formar una estrella Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Mami, me ven más limpio otra vez Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Gracias por ver el video 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 Bye